Según el reconocido productor de Televisa, ha confirmado que la historia de Bencola regresará a la pantalla chica en respuesta a la demanda del público en redes sociales. Una buena noticia para el fan de las Nicolitas y Bencolas, ya que el famoso productor mexicano, Juan Osorio, conocido por éxitos como Una familia con suerte y Siempre te amaré, compartió durante una transmisión en vivo en TikTok que Nicola Porcele y Wendy Guevara serán los protagonistas de su próxima novela titulada Amor sin receta. El reconocido productor expresó durante una transmisión en vivo que tanto él como los éxitosos participantes de La Casa de los Famosos México, recientemente se habrían enterado. Además, mencionó que tiene la intención de entablar una conversación con el ex-concursante de Reality y la influencer durante la semana próxima, después de que completen sus respectivos compromisos posteriores a la finalización del Reality. Como era de esperarse, los seguidores de Nicola y Wendy no demoraron en expresar su gratitud a Osorio por la oportunidad que impulsará el éxito que lograron tras su destacada participación en el reconocido Reality que concluyó hace una semana. Como es sabido, la influyente integrante del grupo Las Pérdidas se alzó con el primer lugar, convirtiéndose en la ganadora del premio de 4 millones de pesos. Es importante resaltar que, hasta ahora, no se han proporcionado más detalles acerca de la trama de la telenovela ni se ha revelado en qué roles participarán Nicola Porcele y Wendy Guevara, lo que sí es seguro que este año ambos tendrán una conversación con el productor mexicano a fin de llegar a un acuerdo.